Eso está dividido en partes, por ejemplo hay ponencias donde se discuten temas relacionados al rol de la literatura en el siglo XXI, luego hay presentaciones de libros, los libros que se han editado en el año 2017 o 2018, y también hay mesas de lectura. En ese contexto también se presenta una antología con todos los poetas que han participado, se edita un libro, y también se da un concurso literario cuyas bases salen en el mes de marzo más o menos, finalizan en el mes de septiembre, y el último día se presenta la antología con todos los escritores que han participado del Congreso u otros que han mandado sus obras de distintos países y que no han podido participar, y se hace la entrega del concurso literario. A mí lo que me llamó mucho la atención de este Congreso fue en los espacios donde se realizó, ya que la ciudad de Guayaquil se brindó por entera a este Congreso, fuimos recibidos por el alcalde de Guayaquil, el acto inaugural se hizo en la alcaldía de ahí, de esta ciudad, luego el Congreso fue rotando de espacios, por ejemplo en la biblioteca de Guayaquil, en el archivo histórico de Guayaquil, en el museo, y también en el Museo de Música Popular Julio Jaramillo, o sea que nos pudimos trasladar muy cómodamente, porque los espacios designados estaban cerca del hotel donde nos hospedábamos todos los escritores, y si algún lugar quedaba un poco más alejado, teníamos un medio de movilidad que nos llevaba, y además también tuvimos algunos paseos turísticos por la ciudad, fuimos a visitar un centro cultural que está muy alejado de Guayaquil, que se llama Garza Roja, donde compartimos también una tertulia literaria, en realidad esto siempre es importante, más allá del Congreso, porque fue un Congreso muy interesante, y fue un Congreso de ponencias muy interesantes, de presentaciones de libros muy interesantes, y también de mesas de lectura, muy interesantes porque esto te da la posibilidad de conocer cómo escribe el otro, cuál es el rol de la literatura, como dije anteriormente, en el siglo XXI en Hispanoamérica, y uno puede cotejar, discutir, se hacen debates, y luego, bueno, obviamente que se hace una conclusión del Congreso. Yo me he sentido muy cómodo, me he sentido muy feliz, fueron unos días que fueron muy, muy, muy gratificantes. Carlos, recién hablabas de la presentación de alguna poesía, que en definitiva fuiste la que ganó al final de este primer premio, ¿ya la tenía escrita, la escribiste para la ocasión? Sí, en realidad tenía que hacer una poesía nueva, no podía estar editada en ningún lugar, yo ya sabiendo que si va a ser el Congreso, en el verano, yo siempre escribo, siempre tengo borradores y demás, y escribo una poesía que se llama Guerrero, pero cuando recibo las bases, son muy estrictas las bases de este tipo de congresos, las bases tenía que tener 30 líneas, o sea, 30 versos, cada renglón de una poesía es un verso, y vos no te podías pasar de los 30 versos. La poesía que yo había escrito tenía 40, si yo le sacaba los 10 versos restantes, perdía el sentido. Entonces decidí trabajar sobre un borrador de otra poesía, que se llama Mientras llueve, y bueno, la mande nunca participo, es la primera vez que me animo a participar en el marco de un congreso internacional, y en realidad es una poesía de amor, también el tema a lo mejor me parecía que no era demasiado interesante para los miembros del jurado, porque por ahí es más la poesía social, o la poesía que habla de América, o la poesía que habla de otros temas, y bueno, la poesía que yo quería presentar, en realidad hablaba de esas cosas, pero no la pude presentar porque era demasiado extensa, así que me largué con Mientras llueve. Fui al acto de premiación porque era el cierre ya del congreso, donde se daban las conclusiones, entregaba el libro de la antología, y en realidad entregan las tres menciones especiales, y después comienza del tercero al segundo premio. Yo no tenía demasiadas expectativas, cuando dan las tres menciones yo conocía a los escritores que fueron galardonados, cuando llega el segundo premio veo que la persona que lo gana es una excelente poetisa, pero nunca me imaginé escuchar mi nombre cuando llegué en el primer premio, realmente me sentí muy emocionado, fue un momento muy gratificante, y bueno, después obviamente que leí la poesía, y bueno, por ahí esto de que uno escribe, por ahí te faltan las palabras como para describir semejante emoción, estar lejos, y bueno, pero muy contento, yo conozco mucha gente que había en el congreso, y vi que estaban muy contentos también de compartir este premio. Pero justamente lo que te iba a preguntar, ¿no?, es cuando sentís tu nombre, de que ganás un premio tan importante a nivel internacional, y de repente te sentís solo lejos de los ancestros, de la familia, de los amigos, de lo que uno rodea todos los días, ¿no? Sí, vos querés que, o sea, enseguida empezara a llamar por teléfono a todo el mundo, mandar whatsapp y mensajitos contando. Es más, o sea, la mayoría de la gente no sabía que yo había participado en el concurso, porque en realidad en este tipo de concursos uno participa, y yo participo en montones de concursos en los que no he ganado nada, también te lo tengo que decir. Y de pronto, bueno, o sea, cuando escuché Argentina, el primer premio se va para Argentina, bueno, medio que ahí estuve un poco más expectante, y bueno, después escuché mi nombre y, bueno, obviamente que muy contento. Hablando de Argentina, Carlos, hubo una foto que nos enviaste o que nosotros tomamos y que la pusimos al aire en un momento, más allá de la bandera que estamos viendo allí, en un momento donde estaban todos los escritores, seguramente de todos los países, te vimos con un poncho celeste y blanco, ¿no? Sí, porque el día de la inauguración se hizo en la alcaldía de Guayaquil, y el día 2 se hizo en el Museo Histórico de Guayaquil, y se hizo un desfile de banderas, y nos pidieron a cada uno que lleváramos algún atuendo característico de Argentina. Y yo, gracias a la gentileza de Carlos Amaya, me llevé un poncho celeste y blanco. Carlos, aparte de esto que estás contando en Ecuador, de este premio, que nos parece, y la verdad que nos salgamos con vos y con toda tu gente, con tu familia principalmente. Sí, seguramente, obvio. Recibiste otra noticia, estando lejos de la patria también. Sí, porque ese mismo día, a través de un mail, me comunican que había obtenido una mención de honor en un concurso literario de obras de teatro que organiza la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en Villa María, y cuya premiación, el acto de premiación es el jueves que viene, el 6 de diciembre, así que voy a tratar de ir a Villa María a recibir el premio. Y por otro lado, yo me había presentado ya en marzo en una convocatoria de una institución cultural, una asociación cultural, se llama Horizonte, cuya sede está en Turín, en Italia, donde se presentaba la obra. Y en realidad, yo siempre tengo un problema para participar de los concursos literarios con la obra completa, porque por ahí, no, no por ahí, sino la mayoría, tiene que ser libros inéditos, y yo no tengo nada inédito en este momento, o sea, tengo todo editado. Entonces, por ahí se me hacía complicado. Y me interesó la propuesta de esta asociación, que convocaba a escritores en lengua española, francesa e italiana, a presentar su obra, y había cuatro categorías, novela editada y novela que no estaba editada, poesía editada y poesía no editada. Entonces, me pareció interesante poder juntar mi material y hacer como una especie de libro con todo lo que yo tengo editado, no solamente editado en Buenos Aires, sino en otros países, ¿sí? Me dio como que lo tenía desparramado en distintos libros. Entonces, junté todo ese material, le puse un título, que se llama A veces me preguntan, porque es el título del recital que yo hago, y mandé ese material en abril. Y con muchísima sorpresa, veo que estoy entre los cinco finalistas. ¿En Italia? En Italia, sí. Somos dos italianos, un francés, un escritor de Haití y yo. La verdad que, como decía, al estar lejos de la patria, recibir un premio lejos, una noticia de Villa María Córdoba y también otra noticia a nivel Italia, a nivel de Europa, la verdad que es bueno, ¿no? Es decir, la escritura, la poesía, la temática, no tiene techo, Carlos. No tiene techo. Hay que seguir. No tiene techo. En realidad es eso, no tiene techo. Vos, la parte creativa de una persona, yo creo que todas las personas tenemos una parte creativa, no solamente en la literatura, en cualquier manifestación artística, sea la pintura, el baile, todas las manifestaciones artísticas. Todos creo que tenemos una beta artística que podemos llegar a desarrollar. Y si no es artístico, es deportivo. Claro. ¿Sí? Porque todos necesitamos, digamos, el cable a tierra para poder, por ahí, soportar algunas cuestiones de la vida cotidiana que a veces son bastante estresantes. En mi caso se dio por el lado de la literatura. Y por ahí la gente me dice, con tantas actividades que tenés, ¿cuándo escribís? Y bueno, yo escribo siempre. O sea, yo siempre estoy escribiendo. ¿Tenés algo ahora en este momento que estés en escritura? Yo sí, estoy preparando. En borrador, digamos, ¿no? Estoy en borrador. Siempre tengo algo en borrador. Siempre tengo algo para... Es más, la poesía que gana estaba en borrador y yo, al no poder participar con la otra, la trabajo. Es una poesía que está muy trabajada desde el punto de vista de la metáfora, desde el punto de vista de las imágenes, desde el punto de vista de lo que puede sugerir. Porque a mí me gusta mucho no decir tanto, sino dejarle una partecita al lector que también pueda interpretar desde su lugar lo que el lector le sugiera. O que se sienta identificado con una pequeña frase, pero que se sienta identificado. No decirle todo. No una poesía demasiado concreta, sino una poesía un poco más sutil y que la imagen te transporte a algún lado y que vos puedas interpretar con esa metáfora o con esa línea, vos como lector puedas cerrar la idea del escritor. No importa cuál es la idea y no importa cuál es... Si todos coinciden, porque es imposible que todos puedan coincidir en la misma idea cuando vos terminás de leer un poema sugerente. No, el pensamiento propio. Claro, porque la poesía no pasa tanto por el intelecto. El arte en general no pasa por lo intelectual, sino pasa por los sentimientos. Por eso es tan subjetivo, por eso yo me puedo parar al frente de una obra, ante una pintura, y decir, me encanta, y vos que estás al lado mío podés decir que no te gusta. Con la poesía pasa lo mismo y por eso en los concursos literarios también el jurado es subjetivo. O sea, porque hay gente que le gusta un estilo, hay gente que le gusta otro estilo, hay gente que le gusta todavía, hay gente que está con la estructura de una poesía con estructura muy cerrada, con que tiene que haber rima, métrica, y hay otros que estamos como rompiendo eso, que estamos escribiendo ya en versos libres. Hay poesías modernas que tienen tres renglones, se está utilizando mucho la micropoesía. Así que bueno, ahí estamos, en eso siempre trabajando, porque es realmente descubierto que es mi pasión. Exactamente. Falta apenas un mes nada más para finalizar, descontando estos días de la semana, a diciembre, que significa que en lo que respecta al escritor Boaglio está como balance más que positivo este año. Fue un año muy positivo. Primero, lo que ocurrió en el mes de julio y en septiembre en Río Cuarto, cuando pude dictar estos cursos para docentes donde el ciclo se llamó El escritor relata su obra, que impactó tanto y que después pude ir a repetirlo, a pedido de los docentes, y bueno, y después este viaje que fue tan maravilloso, pero siempre con los pies sobre la tierra, siempre trabajando y sabiendo quién es uno y qué es lo más importante. Carlos, como siempre, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. Muy bien, en la próxima nota, seguramente será la semana que viene, ya hablaremos netamente sobre la actividad cultural que se viene para el mes de diciembre y por ende, ya pensando todo lo que se viene para el próximo año. Hacemos la pausa y ya venimos. Te veo, te acompaña. Llegó Super Canal Arlink, televisión HD e internet por fibra óptica, para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable digital ahora es Super Canal Arlink, la empresa de telecomunicaciones más grande del interior del país que ya está mucho más cerca tuyo. Vuelvete parte de Super Canal Arlink y disfruta todo lo que tiene para vos. Para conocer más, ingresá a www.supercanal-medioarlink.com.ar Agradable, triple, simplemente probalo. Delicioso, dulce, incomparable, de chocolate.